Gracias por llegar a Vamos con Destino. Hola, hola familia viajera. Somos Nick y Jackie. Vivimos en California, pero con raíces del Salvador. En este canal puedes conocer diferentes destinos de California y dentro de los Estados Unidos. Lo que comenzó como un simple viaje con unos pocos suscriptores, ahora se ha convertido en un canal de esperanza. Y en el camino con nuestros destinos hemos conocido a seres humanos con un gran corazón. Ahora son nuestros amigos. Este canal se enfoca a brindarles un destino cada semana con nuevos lugares para explorar y, quién sabe, nos conozcamos en persona y podamos compartir con ustedes. Viajamos frecuentemente al Salvador y llevamos un pequeño grupo de personas juntos con nosotros para que conozcan nuestro lindo El Salvador. Gracias por confiar en nosotros y nuestros destinos, que lo único que queremos es que conozcan para que un día no muy lejano, ustedes también puedan conocer. Y si por alguna vez el destino se cruzan en Los Ángeles, California, coméntenos para que les podamos llevar a lugares que únicamente son selectos para ustedes. Vivamos con Destino. Gracias por compartir con nosotros nuestros videos con sus familiares y amistades. Denle like y si son nuevos a nuestro canal, suscríbanse para que junto con nosotros puedan conocer nuevos destinos. Y muchas sorpresas más. Nick y yo le damos la bienvenida a Alex y Susie, que ahora forman parte de nuestro destino de Vamos con Destino. Los cuatro tenemos muchos proyectos hacia el futuro que cada uno de ustedes, nuestros suscriptores queridos, irán conociendo poco a poco. Todas estas imágenes que están viendo son destinos de los cuales hemos conocido, junto con todos ustedes, nuestros suscriptores, ya sea en persona o virtualmente. En nombre de todo nuestro equipo, les damos las gracias. Familia Viajera. Si hay una historia que quieres conocer, pero no ha sido escrita todavía, entonces es tiempo que comencemos a escribirla. Caminos difíciles conducen a hermosos destinos. Empezar todos los días con una nueva esperanza. Dejar todos los malos momentos atrás. Y tener fe en un mañana mejor. Cada uno de ustedes son muy especiales para Vamos con Destino. Vamos con Destino A. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.